No nos vamos a callar. En Arauca y en Colombia se pone en riesgo la democracia cuando hay corrupción y cuando se pierde la confianza ciudadana en las instituciones. Durante nuestro gobierno combatiremos la corrupción e impediremos los escándalos en las contrataciones irregulares en la gobernación como la que se está investigando en la actualidad del exgobernador Julio Acosta. Durante nuestro gobierno la prioridad será que las regalías del departamento de Arauca se inviertan en infraestructura, en educación, en oportunidades del empleo y recuperar la salud y todas las mejores condiciones de vida para el pueblo araucano. No más la infiltración de la contratación en Arauca por parte de los grupos irregulares. Otra vez le daremos a Arauca esperanza y confianza en el futuro. Por eso quiero ser su presidenta. Un gobierno diferente. Un país para la gente. Marta Lucía Presidenta. Publicidad política pagada.